Este fin de semana que pasó, se realizó el torneo de fútbol playa en la cancha de arena que se ubica en el parque Ferreira. Estuvimos ahí y hablamos con los protagonistas que nos contaban lo siguiente. Esto fue organizado ahí, más o menos sobre el pucho, por así decirlo. Es un deporte muy lindo que atrae a la gente. Desde el Club Deportivo La Estrella, donde estoy trabajando, decidimos crear una jornada más. Gracias al municipio y al deporte pudimos llevar a cabo esto. La verdad está muy bueno el torneo este que se inició. Nos invitaron a poder participar. Yo junté entre amigos, que es lo que siempre se juega y es lo más divertido que es jugar con amigos. Así que nada, vinimos a dar lo mejor, porque es para divertirse y estar, porque está muy bueno el torneo. Así que nada, hay que disfrutarlo. Hemos jugado en el Cóndor, se hizo uno hace poquito y nada, ahora nos preparamos para esto. Se organizó también, lo organizó La Estrella. Jugamos en el Cóndor, jugamos la final, la perdimos, pero bueno, vamos por la finalista, así que nada. ¿Cómo ven esto del fútbol femenino? Va resurgiendo quizás la comarca, no sé si aparte de jugar fútbol playa, también lo hacen a nivel de fútbol once. Sí, más o menos, es más por torneo, digamos, y no hay muchos equipos. Estaría bueno que haya más equipos, pero siempre somos cuatro o cinco, digamos. Sí, también. No, nosotras jugamos todas, pero en diferentes equipos, en Liga Renegrina, en futsal, en varios campeonatos que se hacen. Pero sí, participamos todas en un grupo de compañeras y nada, conociendo siempre gente nueva. Los resultados del torneo fueron los siguientes. Villalinch se consagró campeón en lo que respecta al femenino, con dos goles de Lorena Gaeta y Ramiro Larrea. La Madrid convirtió solamente un gol, lo hizo Antonella Guenomil, mientras que por el conjunto masculino el campeón fue La Caleta, con dos goles de Alberto Reyes, mientras que La Estrella solo consiguió descontar con el gol de Facundo Sierra.